El senador y los alcaldes del área metropolitana se reunieron y tomaron nuevas medidas para pasado mañana, viernes 3 de julio. La idea es evitar que en el segundo día sin IVA se generen de nuevo aglomeraciones y se aumente el riesgo de contagio. Habrá pico y placa para taxis. El comercio será por 24 horas y se mantendrá el pico y cédula metropolitano para evitar aglomeración. Este viernes el turno será para cédulas terminadas en Dígito Par. La mayoría de los alcaldes están de acuerdo en que sea 24 horas. Igualmente la mayoría están de acuerdo y en eso el gobierno de Antioquia los acompaña a que sea 24 horas y haya regulación con pico y cédula. Se respalda la decisión del gobierno sobre las ventas de elementos tecnológicos únicamente de manera virtual y se tendrá especial cuidado con los protocolos de las ventas presenciales. La idea que tenemos de lo que posiblemente va a pasar el viernes es que va a haber mucha demanda de ropa y de artículos de calzado y de artículos digamos del hogar. Al interior de los almacenes creemos que se debe hacer una regulación de los aforos en esos sectores. Estas medidas rigen en la mayor parte de municipios del área metropolitana pues Girardota tendrá toque de queda. ¡Gracias! ¡Gracias!